de Tucumán, pero nosotros ahora vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en el sur provincial, precisamente en Famayá, pero también en toda la zona porque estamos con uno de los líderes de esa región de Tucumán, que es el Intendente José Melliz Orellana. ¿Cómo le va, Intendente? ¿Cómo está usted? Buen día. Un gusto saludarte y es bueno para nosotros compartir con usted. Igualmente, gracias. ¿Cómo hacía referencia yo que usted, además de Intendente de Famayá, uno de los líderes políticos del sur provincial y que está viviendo bien de cerca y con embates potentes en el marco de esta interna que hay entre el gobernador y el vice? ¿Cómo la está viendo? ¿Cómo la está llevando? Bueno, de eso se trata el político y también las personas de bien en todos los órdenes, los que tienen responsabilidad de conducir, de liderar, de guiar. No solo tenemos que señalar camino, ver qué está pasando, sino que tenemos que tener nuestra capacidad de análisis y en esto es una confrontación, un enfrentamiento no querido, no saludable, muy adelantado, muy anticipado, porque se ha puesto sobre la mesa un proyecto que debe continuar, que debe fortalecerse, que es la gobernabilidad. Y en esto hay una sola silla y hoy la tiene Juan Manzur y es a quién debemos apoyar. En verdad, creo yo que hablar hoy del 23, diríamos, es poner las cosas, como en el campo nosotros decimos, el caballo detrás del carro, digamos, si primero está el 21, debemos actuar en razón del 21 y en estas elecciones se van a elegir diputados que van a representar a la provincia y también los senadores, que eso las hace más entretenidas las elecciones y bueno, ya está dividido, desgraciadamente mejora las condiciones de los de afuera, pero también a veces las cosas por algo pasan, por algo suceden y ojalá que sea para bien, porque en última, si le buscaba buena apreciación, porque nosotros los políticos tenemos que ser parte de la solución, tener una mirada, una visión, opciones diferentes, diríamos. No vamos a ver tanto la confrontación, después la analizamos, pero lo que tenemos que ver, que esto tiene que servir también porque es la primera vez que se utilizan las pasos, antes no se utilizaba, el perónimo hacía buenas pases, buenos pasos, ganábamos bien y después nos relajábamos y no nos poníamos a la altura de las circunstancias, del escenario que nos tocaba vivir y terminábamos teniendo menos votos en la elección general. En la general, claro. Entonces nosotros creemos que esto, para bien, tiene que fortalecerlo al gobierno, a Juan Manzur, que lidera y conduce, pero por sobre toda la cosa, posicionarnos en mejores condiciones para que sobre la base de las pasos, que es lo que también es una gran semifinal, ¿no? Es una final para la interna, porque al fin y al cabo, acá el que gana la paso continúa en carrera para el 2021 y puede soñar fuertemente para el 2023. El que pierde la paso queda en la banquina, como dice Indalés, a la banquina y en la banquina te lleva a una situación muy complicada porque no vas a estar en el 21 y tenés menos posibilidades para el 23. Ahora, yo le decía que sufrió muchos embates porque el vicegobernador incluso hizo una reunión pública, una conferencia de prensa, mostrando a gran parte, o a una parte importante de la dirigencia de Fama y ya, acompañándolo a él. O sea, como que le apuntó fuerte a su municipio, a usted. Es lo que pasa que, bueno, yo a veces tengo mi propia impronta, mi dinámica y a veces, diríamos, me toca vivir esa situación. Es como que no me siento parte del problema, pero creo que nuestro crecimiento, nuestra posición, la visibilidad, el concepto afectuoso que tiene muchos tucumanos, porque la verdad que si bien es cierto, yo ya tampoco tengo que explicar de Fama ya porque ya hemos pasado la zaranda, el examen más grande. Cuando yo fui candidato a intendente, muchos apostaron a que yo no llegara y hemos vuelto a ganar. Entonces, los liderazgos fuertes, los bien considerados, respetados, valorados y reconocidos por la propia gente de la comunidad, se preservan en el tiempo, pero se preservan en lo mío, en nuestro equipo. No me gusta hablar personalmente en la individualidad porque nosotros somos actores colectivos y tenemos que trabajar en función de un trabajo en equipo. Pero si hemos vuelto a la municipalidad, ahí está la carta de presentación. Y después, como siempre, nos quisieron diezmar, nos quisieron quebrantar, nos dividieron, si se quiere, porque también la pelea de la provincia ha llegado a famallar. Pero de una forma u otra, como yo te dije de entrada, estas cosas a veces suelen suceder para bien. Yo creo que tiene que ser para beneficio. Nosotros automáticamente hemos reaccionado y tenemos nuestro equipo trabajando y mucho mejor que antes. Lo que pasa es que a Jaldo le sale el efecto rebote, diríamos, por su propia acción. Así como somos rehenes de nuestra propia palabra y a veces no dejamos margen, actúan, se enojan, se arrebatan y actúan, diríamos, con apresuramiento. Y, digamos, todo lo que presentó Jaldo fue de la cuarta, quinta línea y resulta que lo que él perdió es lo que realmente se debe contar. Porque, en verdad, yo puedo haber perdido cuatro candidatos a concejales y recuperé, por otro lado, con nuevos funcionarios, sumando dirigentes que no estuvieron con nosotros en nuestra campaña y que ahora nos están acompañando la gran mayoría de todo el perónimo de Famayán. Pero a Jaldo se le fueron los dirigentes relevantes, se le fueron legisladores. No se le han ido dirigentes, diríamos, que son funcionarios en una municipalidad. Y los presenta como si fuera para dar una vuelta olímpica. Digamos, en la suma y en la resta eso no mueve la estantería, como decimos nosotros sobre la mesa, los números son mínimos. Lo que se le va a un caso concreto, Cacho Cortales, vos podés estar o no estar con Cacho Cortales, pero menos de 10.000 votos no tiene. Y son 10.000 votos que los pierde Jaldo. ¿Por qué? Porque cuando pierde 20.000, estando con Jaldo eran 10.000. Lo trae para acá, se neutraliza. Pero si se van con Mansur, son 20.000 votos. Y en eso Jaldo ha sufrido una sangría muy grande y muchos dirigentes se le están yendo. ¿Por qué? Porque en el peronismo se percibe, así como está el perfume de la victoria, también está el olorcito a la derrota. Y cuando en el peronismo se siente eso, los muchachos forman parte de la política, no van a creer que esto es algo nuevo. Cuando ven una posible derrota, comienzan a cambiarse. Y el libro de paz está abierto hasta el 12 de septiembre. Indudablemente que después lo vamos a abarajar de nuevo, vamos a comenzar de nuevo. Y en el peronismo lo que tenemos nosotros a favor, a diferencia de otro frente electoral, en otro frente electoral, cuando gana uno, sale casi solo, porque el que ha perdido, dice que la gente no sabe votar, no merece ganar, y se confrontan entre ellos mismos. En cambio, en el peronismo, los dirigentes de buena fe, porque con Jaldo también hay dirigentes relevantes, buenos dirigentes, respetuosos de los resultados, y desde la buena fe se incolunan, hay una verticalidad, después se suman. Por eso es que nosotros creemos que este paso nos va a hacer muy bien, en el sentido de que todos los números que obtenga la paso dentro del peronismo, nuestro y no nuestro, cuando yo digo nuestro, digo a la pertenencia, diríamos, del espacio de Juan Manzú. Pero de ahí, de los otros compañeros, que la conducción quiera patalear, y después diga que le han hecho esto, le han hecho lo otro, los dirigentes de buena fe se van a quedar, y van a acompañar al proyecto que ha ganado. ¿Usted ve un peronismo partido hoy por hoy? Hoy estamos divididos, hoy no estamos dando un lujo que no deberíamos darnos, estamos en tiempos de pandemia, es un esfuerzo grande que se va a hacer de los distintos espacios, pero yo creo que esa división, esa diferencia, estas diferencias son saludables, pero hubiese sido más saludable para el 23. Digamos, no es que los compañeros no puedan tener diferencias, no puedan opinar, tener su propio punto de vista, su opción, su propia propuesta. Usted tiene, les doy un ejemplo, el debate de anoche. Sí. Caldo eludió todo lo que él propuesta. ¿Por qué? Porque él no va a asumir para diputado, él va a seguir siendo vicegobernador. Él habla del ministro de Seguridad, del ministro de Educación, todo, y bueno, pero no supo explicar lo de la diputación. Entonces, usted para que vea cómo es, a veces de contraeditorio, cuando tomamos decisiones precipitadas. Pero pasada la interna, yo creo que el perónimo va a estar unido. Sí, lo ve encolumnándose, detrás del que gane. No hay otras opciones. Yo soy respetuoso. Por suerte, a mí nunca me tocó perder, por eso no quiere decir que el día que pierda, no acepte la voluntad de lo que votaron, porque para eso es la democracia, justamente para que la gente en su libertad, porque en última acá todos nos quieren hacer creer que dan esto, dan los otros, te llevan, te hacen, acá nadie. Es lo mismo que yo diga, los que están a la vuelta dejando, le hacen el coco, le meten, a esa altura nadie te mete cuento. Ahí cada uno decide por sí mismo. El tema es que cuando uno lidera y conduce, tiene que decidir en función que detrás de nosotros hay gente. Y hay que decidir en favor de la gente que te acompaña, porque nuestras decisiones, cuando el líder comete errores, el líder, la cabeza, el que conduce y el que guíe, comete el error y es geométrico el resultado negativo, expande para todo. ¿Usted lo ve? Cuando el seguidor comete los errores es aritmético, se afecta a sí mismo. Y entonces creo que detrás de Jaldo se están muriendo su propio sueño, que era querer ser gobernador, cosa que nunca Mansur le negó. Esta es una pelea que no quería Mansur. ¿Verdad? Incluso usted vea esto, delegado comunal, intendente, legisladores, hasta yo, todos nos cuadrábamos con él. ¿Y por qué llega a este punto? ¿Por qué toma esas decisiones? La ansiedad, la ansiedad, la desesperación. Sí, usted cree que se equivocó. O sea, error. Y estos errores se los pagan la urna. Y caro. Esa es la verdad. Lo vio la última, estuvo el gobernador en su municipio, Mansur. ¿Cómo lo vio al respecto del discurso? Porque de repente se ve un gobernador que cambió el discurso, que venía como muy conciliador y que ahora salió con manifestaciones más potentes, digamos, o más políticas, si se quiere. Claro, lo que pasa es que, bueno, esa es la diferencia que hay. Vos tenés jaldos, se enoja, ¿me entendés? Por cualquier cosa. En cambio, Mansur tiene una paciencia de oriental. Ni un chino le gana. Es cirujano, está operando la madre y no se pone impaciente. Tiene un temple, una calidad que le dio resultado, indudablemente. Y Mansur hoy es el Mansur que necesita este escenario. porque Jaldo pone una mano que lo quiere frenar. Cuando nosotros decimos necesitamos un Mansur fortalecido para que garanticemos la gobernabilidad. Jaldo nos mete el tema de la reelección y yo no lo tengo porque ya explica el tema de la reelección. Porque si dices lo paremos a Mansur, Mansur el que lo aclaró, es Mansur el que lo dijo, el que lo sostiene, que mientras él sea gobernador no va a venir de forma ni ningún tipo de reelección. Y era Mansur el que lo tiene que decir, no lo tiene que decir José Orellana. En última, yo soy un eslabón más en todo esto, pero no soy el que tiene la voz cantante, no soy el que decide. ¿Me entiendes? Y creo que este es el Mansur que desde nuestro espacio nosotros necesitamos. Porque el que calle otorga en todos los órdenes de la vida, y si él lo habla y si se siente traicionado, lo tiene que decir él. ¿Por qué tengo que yo salir a decir una cosa, a usar la palabra o la voz o la lengua de Mansur, cuando en realidad Mansur es un hombre? Que esa es la diferencia. Jaldo no supo medir cuándo tenía que enojarse, me entendí si era la hora de enojarse y con quién. Se enojó con el gobernador, que lo podía haber hecho el gobernador a él. Porque al fin y al cabo Mansur no tiene reelección. En cambio, Mansur tiene ese temple más conciliador y también le sale el Mansur de la confrontación cuando él tiene que aclarar. Porque al fin y al cabo, ¿qué está aclarando? Él está diciendo, esto ha pasado, él dice, yo no tuve ningún diálogo donde pedí la reelección. Y si hubiese habido ese diálogo, el que lo recibió lo tendría que haber tenido archivado para que le sea creíble. Desde el anonimato, desde la palabra, cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero también eso no alcanza, porque si no va a ser una verdad a media. Y la verdad a media siempre son una mentira. Desde el caldismo dicen que en realidad apareció este Mansur por temor, por miedo. Y que necesitaban un Mansur así que la asuncia a la dirigencia y le muestre fortaleza. No, hay que atacar a Mansur y viene ganando. Las encuestas lo dicen. Acá hay dos encuestadoras, una nacional y una provincial, a la cual yo respeto mucho. Pero esa encuestadora va a mantener un tipo de mentira hasta unos días antes de las elecciones, porque tiene que quedar acercada a los resultados. No se puede decir que está ganando alguien que no está ganando. Aime, sin hablar de una encuestadora, pero tiene prestigio la responsabilidad y la experiencia de siempre decir la verdad. Y el resultado que da esa encuestadora se va a mantener y le va a decir la verdad hasta el último momento. No hay ninguna encuesta donde Jaldo gana en esta paz. Así que en ese sentido, Mansur no está actuando por reacción. Es el Mansur que necesita su lista, a la que él conduce, en la que él también va de candidato. No se olvide que también forma parte de esta lista y él es el jefe de campaña. Él es el mismo que se debe aconsejar y los que estamos a la vuelta también les tenemos que decir hay cositas que nosotros tenemos límite y es él el que la tiene que aclarar. No creo que sea por miedo. Creo que es porque, bueno, es la hora de responder a cosas que desde el manzulismo se consideran mentiras. Gracias, Intendente. Muy amable. Gracias, a vos, Indalesio. Un placer como siempre.